Hola a todos, ¿qué tal? Muy buenos días. Un día más les damos la bienvenida y las gracias por seguirnos en el programa que les lleva el trabajo a casa todos los días. Buenos días, Antonio. Buenos días, Pepa. Buenos días a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo va eso? Buenos días. Bueno, pues esperamos que sí, pero ya saben que aquí hay mucho más que empleo y entre otros muchos asuntos, hoy toca hablar de Internet. Antes, como siempre, ya saben, titulares del día. Hoy la búsqueda de empleo pasa por Internet y por una contundente razón, porque es el medio más empleado por las empresas para reclutar el personal. Así lo refleja un reciente estudio de ADECO, que dice que casi el 69% de las empresas publican sus ofertas laborales en portales de empleo. No hay ningún misterio. Seguro que algún familiar le puede ayudar. En caso de no saber. Y nosotros, además, le vamos a dar unas claves para sacar el mejor partido a la red sin que les den gato por libre, que es importante. Que solicitan datos bancarios o nuestro número de tarjeta de crédito, porque son fraudulentas, seguro. Segundo, como para acceder a las ofertas de los portales de empleo, lo más habitual es que tengamos que introducir nuestro currículo. De nuevo, ojo, avisor. Antes de hacerlo, asegurarnos de que el portal es de confianza y garantizar la seguridad de nuestros datos personales. Añadiendo información y no dejando campos en blanco para que quede patente nuestro interés. Por último, si utilizamos las redes sociales para buscar empleo, dos consejos. Crearnos un perfil que incluya nuestra biografía laboral, concisa, pero sin dejarnos nada en el tintero. Y participar activamente en la red, con opiniones sensatas. Ojo, nada de sacar los pies del tiesto. Un comentario inoportuno, una foto fuera de lugar y adiós a la oportunidad de empleo. Las cosas personales se comparten solo con los más allegados, ¿de acuerdo? Pues tomen buena nota y dejen para un poco más tarde su conexión a internet, porque de momento, por la tele, aquí llegan las primeras ofertas del día. Suerte a todos. El Perán, a lo mejor no les suena, pero es el dueño de Picolinos, un grupo que vende zapatos en medio mundo, factura el año 100 millones de euros y da trabajo a 260 personas. ...que de otra forma nunca hubiéramos emprendido. Por cierto, y hablando de oportunidades, ¿ustedes saben todavía las ofertas de empleo que nos quedan por contarles? Pues son muchísimas. Y aquí llega otro bloque. Internet se ha convertido en la mejor herramienta para encontrar trabajo. Ahora mismo en España hay más de 500 portales de empleo funcionando. Muchos de ellos, como por ejemplo el nuestro, son generalistas, es decir, que recogen ofertas para todo tipo de profesionales, pero cada vez aumenta más el número de plataformas especializadas por sectores. Carolina, que es nuestra busca vida desde hoy, quiere trabajar en el sector ambiental y nosotros la hemos acompañado a visitar un sitio web dedicado a los llamados Empleos Verdes. Cerrada la agenda de cursos, entramos ya en la recta final de las ofertas, que no del programa. Aquí van otros 44 puestos de trabajo en busca de dueño. Pensiones, cotizaciones, prestaciones sociales... Los próximos minutos van a estar dedicados a sus consultas sobre la seguridad social y para solucionarlas, una mañana más, contamos con la colaboración de Urbano Cobo, que es asesor del Instituto Nacional de la Seguridad Social. Muy buenos días, Urbano. Buenos días. ¿Comenzamos? ¿Preparado? Perfecto. Pues venga, vamos a darle paso. Bueno, yo estuve en una empresa, en la empresa Danone, y bueno, pues entré allí en la fábrica y allí estuve cinco años. Perfecto. Aquí también una cosa que me informaron, hace tiempo que yo, por haber tenido dos partos, dos hijos, tenía una bonificación. Sí, efectivamente. Pero esos partos deberían haber sido, mientras estaba cotizando en el régimen general, o no importa qué ocurriera mientras era ya autónoma. No, depende... En un momento no estaba dada de alta de autónoma, ¿qué pasa? Que no se contabiliza. No, no, se le... ¿De acuerdo? De acuerdo. Muy bien. Sí, también creo que preguntaba por el importe de la pensión. Sí, si era compatible o no. Sí, que me iban a quitar la viudedad o algo. También tiene una pensión de viudedad. Claro, tiene una pensión de viudedad de 280 euros. Bueno, pues dos preguntas. Dolores, te tenemos que despedir porque tenemos que dejar más tiempo a otras consultas. Nada, gracias. A ti ya sabes dónde estamos cuando necesites cualquier solución de dudas. Bueno, vamos a pasar a la consulta que nos hace María Jesús, que nos escribe desde Vigo. Tiene 62 años, ha cotizado un total de 16, 7 en el general y posteriormente 9 años como empleada de hogar fija discontinua, hasta mayo de 2012. Está inscrita como demandante de empleo desde julio de 2012. No cobra ninguna ayuda. Y con los años cotizados pregunta si tiene derecho a alguna pensión y de no ser así, si podría depender de la cartilla médica de su marido ya jubilado. Nos quedan dos minutitos. Bien, en estos momentos no acredita los requisitos para poder jubilarse antes. ¿Tiempo a la tercera consulta del día? Sí, venga. La firma es Sergio, es un joven madrileño, tiene 19 años, está buscando su primer empleo y percibe una pensión por orfandad desde hace 8 años de 189 euros. Si consigue un empleo con un sueldo superior a los 641 euros, nos pregunta si la perdería. Hasta que cumpla los... O sea que sin ningún problema puede seguir percibiéndola por lo menos... Hasta los 21 años, no. Exacto. A partir de ahí sí, depende de los... Muchísimas gracias Urbano por esa rapidez y esa concisión, nos vemos en un próximo programa, pero ya después de Navidades, ¿verdad? Sí, el próximo año, así que espero que... Ojalá que sí, muchísimas gracias y nos vemos el año que viene. Hasta el año que viene. Hasta luego. Porque esas son exactamente las ofertas de empleo que les hemos presentado para un buen número de destinos y de categorías profesionales. Desde informáticos hasta comerciales, pasando por técnicos de calderas. Ayudantes de cocinero. Promotores. Y otras muchas ocupaciones que ya pueden consultar en www.rtv.es barra Aquí Hay Trabajo o en el 900-900-500. Nuestros teleoperadores les van a informar en Cantadís. Y ahora sí nos vamos, pero a buscar más empleo para mañana. Mañana como siempre, aquí habrá trabajo. Hasta entonces. Adiós. Adiós. Adiós.